qué tal amigos qué tal buenas buenas aquí estamos en un videíto más y el día de hoy vamos a trabajar con una camioneta Chevrolet Silverado 2014 con el motor creo que es el 5.3 vamos a ver qué motor trae una camioneta en una camioneta siempre trae stickers en la parte de arriba en la parte de abajo pero esto lo trae en el sistema de purificación del aire o se hace donde va el filtro del aire y aquí es donde vienen las las especificaciones del motor miren 35 galones de lleva el tanque es de gasolina y vamos a ver dónde dice si es 5.3 aquí está mil 5.3 litros efectivamente el problema con esta camioneta desde que alguien puso chueca la bujía 1 2 3 la tercer bujía esa que está allí éste no se tuvo cuidado y la insertaron chueca entonces vamos a trabajar en eso sin embargo pues de aquí de arriba es un poco complicado trabajar tenemos que mirarla lo más de frente posible para eso tenemos que remover la columna del de la dirección posteriormente remover la llanta y remover la tolva esta parte que cubre que no le entre tierra pues al sistema eléctrico no hay al al motor vamos a tener que removerlo así es de que pues ahorita lo que me gustaría hacer es quitar la bujía primero que nada para ver este que tan que tan grave es el daño y ir dándome un este un panorama más claro del daño de esa rosca si es de que la voy a quitar primero que nada pues aquí está la bujía amigos miren nomás había entrado una dos tres cuatro roscas y fíjense que mal está está en muy malas condiciones la rosca se trajo parte de de aluminio del aluminio de la cabeza y miren todo lo que debería de estar insertada y vean nada más lo que está agarrando entonces eso inclusive debería de marcar un misfire una falla de cilindro es capa compresión también este no es es un poquito este pues dolor de cabeza vaya no que que a ti como cliente te le hagan esto a tu carro no entonces pero bueno no nos vamos a enfocar en eso solo nos vamos a enfocar en en arreglarlo y de antemano pues les voy a decir cuando vayan a poner una bujía amigos tiene que entrar con la mano nunca la metan es esto que pasó porque la pusieron con con las herramientas de una vez desde un principio vámonos como si tuvieran tan buena puntería y la ancho acá y la dañaron la rosca tiene que entrar con la mano usas tu dado tu extensión y con la mano con los giros de tus dedos así miren así tiene que entrar así tiene que entrar ya que haya entrado dos tres vueltas entonces ya puedes usar la herramienta vamos a empezar a desarmar amigos para poder realizar este trabajo a ver cómo nos va es la razón por la que desarme toda esta parte porque así es como vamos a trabajar más a gusto sin embargo hay que remover la 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 columna del del lo que es la flecha no la flecha la barra de la dirección la vamos a la vamos a quitar nomás nos vamos a asegurar de algo muy importante que el volante esté laqueado porque si el volante gira 360 grados se daña un sensor de posición de la del volante y eso nos sería un dolor de cabeza aún mucho más más grave así es de que vamos a retirarlo amigos para poder trabajar porque si se fijan ahí a pesar que estamos viendo con el teléfono ahí está vamos a ver si tenemos algo más claro si nos obstruye un poquito para poder trabajar y este trabajo lo tenemos que hacer de una manera este pues ahora sí que que bien hecha no bien hecha bien eficaz tenemos que hacer este trabajo y entonces hay que retirar esa barra listo amigos pues ahí ya tenemos ya un panorama más clarito miren ahí es donde vamos a trabajar y esto es lo que nos va a pasar a este a ayudar esta herramienta miren es específicamente para reparar roscas es un reparador de roscas y también este vamos a como son dos como tres vueltas las que se dañaron vamos a intentar dejar la misma rosca original en dado caso que no que no sea posible pues entonces vamos a tener que cortar para hacer el injerto poner el injerto el injerto este es lo que procedería a cortar y poner el injerto cuento con el injerto cuento con la herramienta adecuada así es de que a esto lo pueden ustedes conseguir pues en cualquier auto partes y si no lo pueden comprar en internet como reparador de de rosca de bujía reparador de roscas de bujía si lo ocupan a usar en otro idioma pues es cuestión de que usen el traductor nada más spark plug repair se llama este en inglés pero y bueno eso ya sería cuestión de que ustedes usen el google google para para encontrar bien esta parte es bueno tenerla amigos es bueno tenerla así es de que vamos a proceder con con la reparación ahí está el daño miren aquí en la parte de abajo de la rosca de abajo es donde estaba recargado el daño así es de que vamos a ver a ver cómo nos va con la reparación de esta roscas sale vale ahí se ve todo en la circunferencia donde está como en la primer en el primer círculo de lo más oscuro en la circunferencia de afuera se ve el lo que es este el carbón de que no estaba escapando compresión de allí esa bujía y en la parte de abajo de la bujía hay un roce de la bujía miren de cómo ahí estaba pegando está completamente hecho de que esta bujía vamos a proceder con la reparación y Ok amigos Y tomando en cuenta Que de repente salen mecánicos expertos A comentar en el canal Este más de alguno va a comentar Que la basura Que este y que el otro Que fue y que vino Bueno pues es que es algo que tiene que ser así Sin embargo Ahorita lo que voy a hacer con la bujía quitada Es girar la llave, darle marcha Va a prender para que expulse Toda la basura Que haya, todas las partículas Que dejó el Limpiador o el reparador de roscas La vamos a echar a andar Así sin la bujía para que lo expulse De esa manera queda limpio Y no pasa absolutamente nada Eso se ha hecho en muchas ocasiones Y nunca ha pasado nada Cuando se tienen los cuidados debidos Para los que no sabían Las personas que están atentas Aprendiendo algo nuevo Ya saben lo que tienen que hacer Con la bujía quitada A darle marcha Porque son micropartículas pequeñas Ay perdón por la trabación Cuando se trata de que se van metales mayores Grandes por accidente Ahí nunca tienen que darle marcha Para que lo expulsen Nunca Tienen que tratar de usar un imán Si era de metal Lo que se fue Acero Un imán Y con eso lo van a poder sacar Sale vale Hay que tener mucho cuidado con eso Sin embargo en este caso Solamente le vamos a dar marcha Para que prenda Y expulse eso Ahí disculpen el ruido que va a hacer Y va a expulsar basura por ahí Y va a expulsar basura por ahí de esa manera queda expulsado y limpio para poder continuar con el trabajo ahora fíjense lo que vamos a hacer amigos aquí yo tengo una bujía vieja que ya no funciona esta bujía fíjense lo que le voy a hacer le voy a hacer unos cortes con esta herramienta a forma de hacer como si fuera un machuelo para meter esta bujía hasta darme cuenta que entró completamente que haya sellado completamente una vez completado ese paso entonces significa que ya es seguro poner ya su bujía nueva listo de esta manera de esta manera lo que vamos a hacer es ir limpiando la rosca aún más y que entre suave la bujía suave solita ahora sí que entre como si estuviera en su casa que así es literalmente su casa donde va a entrar ahí vamos entonces de nuevo va la las voy a recalcar lo mismo con la suavidad de los dedos tiene que entrar la bujía si no entra es porque no está entrando derecha hay que buscar la manera que vaya entrando derecha miren ahí va avanzando ahí va avanzando una vez que ya giro dos tres vueltas ya es seguro empezar a usar el rash ok ahí es seguro empezar a usar el rash sin embargo de todas maneras lo vamos a ir haciendo de una manera suave 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 sin ejercer nada de fuerza nada de fuerza solo el peso del rash miren como va avanzando miren suave sin apretar va avanzando va avanzando va avanzando miren nomás que chulada miren nomás miren y de esa manera estamos limpiando nuestra rosca ok apretamos y sacamos y volvemos a apretar para asegurarnos que haya hecho contacto en la circunferencia como les había dicho anteriormente la bujía va a venir marcada y también tiene que ser marcada el asiento el asiento la circunferencia de donde agarra la la bujía miren nomás que suave está saliendo con los puros dedos eso significa que hemos realizado de manera este eficaz y garantizada la reconstrucción de esa de esa rosca y desde aquí se nota el brillo de 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 que hizo contacto y miren la bujía como como esta esta estaba polveada no tenía ni brillo aquí miren miren eso significa que el trabajo quedó perfectamente realizado ok amigos pues ahora vamos a a este aprender la camioneta la vamos a aprender para que saque ahora si que es menor los residuos son menores pero de todas maneras hay que aprenderla para que los expulse y ya poder este colocar su bujía y este trabajo pues haya quedado terminado pero falta algo por hacer hay que armar todo esto ahí está amigos ha quedado realizado ahora si ya instalada la bujía su cable y vamos a empezar a armar todo para atrás pues trabajo terminado amigos le mando un saludo al dueño de la camioneta a ver es un suscriptor gracias por depositar tu confianza en mi y este pues ahí está ha quedado ya este bien hecho el trabajo ya listo para que le vuelvan a hacer su afinación cuando la necesite y pues ahora si que ahí está el dato amigos para los que van a cambiar sus bujías por su propia cuenta no es difícil no es difícil cambiarlas hay unos carros hay que desarmar cosas para poder llegar a las bujías como el múltiple de admisión aún así no es difícil pero es mucho más trabajo entonces aquí la cuestión es siempre que van a poner un tornillo sea bujía sea tornillo normal lo que sea pero especialmente bujías con la mano amigos que giren con la mano primero con la pura fuerza de los dedos tras, tras, tras dos, tres vueltas y a usar la herramienta y sin embargo darle con cuidado darle despacito despacito si sale la bujía un poquito pegada y no se dañó la rosca ni nada pues a la bujía vieja háganle las ranuras esas háganle las ranuras y úsenla para limpiar la rosca una, dos una, dos hasta echarle dobleo cuarenta una, dos y para afuera y ya cuando entra y sale suavecito adelante prenden el motor sin la bujía que expulse la suciedad y ya pueden insertar la otra la otra bujía así es de que amigos yo me despido gracias por haber estado una vez más aquí y pues por darle apoyo al canal por confiar en su servidor pásenla bonito les mando un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que estén un saludo y un saludo y un saludo